... Buenas tardes, mi nombre es Olga, soy una mamá de un alumno de quinto. Bueno, yo tomé el conocimiento de lo que estaba pasando con mi hijo y sus compañeros cuando una mamá me contó y según ellos dicen que esto empezó desde que empezó las clases. Esta profesora de lengua y literatura, Diana Farías, nosotros pudimos conversar con ella, tuvimos una reunión con los padres, los alumnos, la directora, la psicopedagoga, donde esta docente, ella se reconoció delante de nosotros, que ella se iba por las ramas donde ella le trataba mal a los chicos porque esa fue su declaración. Ella dijo que ella se iba por las ramas donde ella mezclaba la política con su vida, como ella le trataba a los chicos y bueno, ella pidió perdón, se reconoció y bueno, pero después dio vuelta otra vez su declaración y todo mal otra vez y después fue. Nosotros, de los primeros días de clase, ella nos viene insultando. Nos dice que, no como en la entrevista que ella fue a hacer, que dijo que nos explica, que compara la política con el tema que nos está dando, no es así, ella nos habla que la política es una mierda, que no le interesa. Dijo que si no nos molesta ser así de ignorantes, que no nos preocupamos por nuestros estudios ni nada, que las chicas vamos a ser unas prostitutas, vamos a terminar trabajando en la esquina y los chicos unos progadictos, o negros, villeros, algo así, había dicho también. Cuando nosotros, si no nos preocupáramos, en todas las materias estaríamos mal. Le pregunto a cualquier profesor, preceptora, la directora va a ver nuestras notas. Y yo traje una de mis libretas para que vean que yo no voy mal, siempre tuve buena nota. No puede ser que en una materia yo esté mal. Y a todos nos insultan en general, nos llaman de tontos, que los de Syndrome Down son más inteligentes que nosotros, que están por sobre de nosotros, que si ella termina la universidad, ¿cómo nosotros nos vamos a hacer? Y ese que dijo que los padres le iban a decir, bueno, la cara es mentira, jamás le dijeron. Y el que dijo que le fueron a reclamar por la nota, tampoco es verdad. Ellos fueron por el maltrato que ella no hace. Como yo le había dicho, yo aprobé, pero yo voy por el maltrato, que nos insulta, nos baja la autoestima. Como que ya no queremos estudiar ni nada, ni a venir a clase alguno queremos. Así que cambien la profesora, porque no podemos estudiar con esa profesora, nos da miedo. Ni preguntarle nada podemos. Se enoja si uno le quiere preguntar. Ellos hicieron una nota que se le entregó a la preceptora, para la directora, para que ella tome una respuesta, o nos dé una respuesta, tome una decisión acerca de esto. Cuando ellos hicieron la nota, yo hablé con una mamá y le dije que teníamos que acercarnos al Ministerio de Educación. Entonces nosotros esperamos que la directora nos dé una solución, porque ellos hicieron una carta donde firmaron todo y le entregaron esta nota a la directora. Ellos le pedían que, bueno, que cambien de profesora y que se termine el maltrato de ella hacia ellos. Hasta el día de hoy estamos operando. Por eso le convocamos hoy a todos ustedes para que los directivos del colegio nos den una respuesta. Porque los chicos están sufriendo todo tipo de maltrato desde principios de año. Nosotros lo que exigimos es una respuesta al maltrato hacia los alumnos. Eso fue nuestro reclamo. Vamos a seguir siguiendo hasta que nos den una respuesta. Porque yo creería que como padre nadie va a aceptar eso. Nadie va a aceptar que a sus hijos le humillen, le basuren y le traten de la peor manera. Dicen que los pobres no van a llegar a la facultad. Por eso venimos a dar nuestra solidaridad al repudio, ¿no? Porque el barrio Néstor Quines es un barrio muy alejado. Se vive el día y día. Hay muchos pibes que quieren salir adelante. Y se lucha día a día con el tema del flagelo de la droga, lo que es la desigualdad social. Y más en esta época de crisis, política que tenemos, siempre la pagan los más humildes, los más pobres, ¿no? Entonces, bueno, de parte nuestra, de la corriente, de un pibes menos con la droga, del área de género, nos autoconvocamos al llamado de una madre, que fueron más de los estudiantes. Porque en verdad son chicos que hacen un esfuerzo tremendo todos los días para tratar de cubrir, de cumplir su meta, que es llegar a quinto y después, obviamente, llegar a tener, pasar por lo menos por lo que es la facultad, que eso a los pibes de los barrios casi no lo hicieron. ¡Suscríbete al canal!